suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones en cuántas empresas puede un revisor fiscal ejercer su cargo acá antes de ver pues temas normativos y demás es importante tener en cuenta que hay una diferencia entre el poder hacer y el deber hacer lo primero que debemos tener en cuenta es que somos profesionales y debemos tener una responsabilidad si la norma me dice que yo no puedo ser revisor fiscal en más de cinco sociedades anónimas cierto eso incluye la SAS claramente y esas cinco no tengo la capacidad para atenderlas pues yo no debería tener ni siquiera las cinco o sea si tengo una sola que me que me cope todo mi tiempo recuerde que son x número de horas al mes que yo trabajo si no me da la capacidad humanamente no es posible de atender el compromiso pues yo no debería aceptar ni siquiera una sola o más de una pues entonces más allá de lo que pueda hacer es lo que yo deba hacer aplicando el código de ética la responsabilidad la habilidad que yo tenga y la capacidad que tenga para responder frente a los compromisos entonces recordando un poco pues hay un oficio hay un oficio de las supersociedades del 2009 donde dice y se menciona pues el artículo 215 del código de comercio donde dice que pues no se puede tener más de cinco revisorías fiscales en las sociedades por acciones ¿listo? entonces y bien otras preguntas que responde este oficio ¿qué pasa si yo soy suplente? y actúo en tres y soy suplente en otras tres ¿cierto? entonces aquí dejan claramente estipulado que debe ser que efectivamente esté ejerciendo o sea si yo soy suplente pero no estoy ejerciendo no entra a contar dentro de las cinco ¿cómo se ve eso? pues con las firmas que yo haya realizado sobre las declaraciones sobre las comunicaciones de la certificación de los estados financieros entonces si yo soy suplente y no estoy ejerciendo porque el que está ejerciendo es el principal el concepto 620 y otros conceptos que mencionamos aquí circulares externos y tal me dicen no no hay problema usted puede seguir mientras no esté ejerciendo entonces ¿qué pasa si en algún momento me llaman y me dicen mira usted es suplente necesita se fue el principal o ya o desapareció o se murió o bueno lo que sea y va a ejercer como principal porque lo aprobamos usted entonces tengo que mirar a cuál renuncio no puedo ejercer en más de cinco sociedades anónimas y si no son sociedades anónimas entonces en teoría sí pero si yo tengo 10 empresas que no son por acciones y no puedo atenderlas pues no puedo aceptarlo hay algo que es muy por lógica ahora ¿qué pasa con las firmas? con las firmas de profesionales pues claramente las firmas como delegan en el revisor principal como persona natural pueden tener más de cinco clientes sociedades anónimas ¿cierto? pero cada revisor fiscal no puede pasarse de ese tope de cinco sociedades anónimas y de manera responsable cada revisor fiscal debe actuar con responsabilidad y si ve que no tiene la capacidad para atenderlo no debe aceptar más compromisos ¿bien? eso es muy importante acá en este concepto 620 está ampliamente determinado lo que estamos mencionando pero más allá la lógica nos va indicando que no podemos aceptar algo que no podemos realizar ¿listo? vamos a ver estas partes que señalamos aquí si un contador público acepta una revisora fiscal a una entidad por su tamaño y complejidad de operaciones requiere que y requiere toda su obtención no puede aceptar otro encargo bueno es lo que mencionaba ahora entonces tengamos en cuenta más allá del poder hacer si estamos en la capacidad de cumplir responsablemente conclusión no más de cinco sociedades anónimas si son otras no existe ese límite pero sí el límite moral 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 sí el límite moral